Voy a comenzar mi canción, esperando que te guste, esperando que sonrías y que olvides tu aflicción. Voy a cantar algo nuevo, que hable de amor y de vida, que ayude a cerrar heridas, que te anime si es que puedo. No es fácil la vida nunca, cada uno con su pena, a veces todo se junta, vas de condena en condena. Lo que pretendo en mis canciones, es alegrar algunos corazones, de sus cuitas, sus problemas, dando vida y más pasiones. Y si acaso lo consigo, mi amor, yo mismo me hago un gran favor, porque sabiendo que lo consigo, estaré siempre contento conmigo. No es fácil la vida nunca, cada uno con su pena, a veces todo se junta, vas de condena en condena. No es fácil la vida nunca, cada uno con su pena, a veces todo se junta, vas de condena en condena. Pero yo voy a comenzar hoy mi canción.